y hay un porcentaje y hay un nombre el nombre que voy a dar es el que abandone la casa obviamente el otro es el que se mete de lleno en la final para mí también es difícil quiero decírselo de verdad eso que ya lo hice muchas veces pero igual es difícil y todo chicos solange anchorena primero felicitaciones los sueños se van a cumplir uno de ustedes va a acompañar a cristian a pepa el otro lamentablemente se va a tener que ir de la casa y por decisión de la gente quien debe abandonar la casa de gran hermano es solange en el 51,35% jugadísimo felicitaciones felicitaciones sos finalista felicitaciones sos finalista de gran hermano estás entre los cuatro estás entre los cuatro estás entre los cuatro felicitaciones de verdad fue muy fuerte fue muy fuerte muy duro felicitaciones ahí está estás entre los cuatro son bueno afuera igual que van a estar esperando que sos muy lindo muy lindo bueno yo no voy a dejar que se despida no 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 porque este momento es para ustedes es para ustedes yo prefiero irme dejarlos en la actividad felicitaciones uno de los finalistas cristian felicitaciones otro finalista pepa felicitaciones emiliano otro finalista los cuatro finalistas martín felicitaciones bueno bueno tranquilo 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 la gente lo decidió chicos los dejo te espero afuera dale dale chicos un gusto verlos eh lamento traer estas noticias chau chicos suerte ay hermano aquí afuera vachas quilombo que no hay afuera vamos ay chicos me voy a llorar bueno la verdad lo felicito postar se lo merece no hables no hables suerte chicos muchas veces y apuera eso es tuyo te lo ganaste vos boludita ay no quiero llorar para todos los que en algún momento dijimos o insinuamos que eras una tontita pero gracias chicos muchas gracias la verdad eh miradito de hombres cuídelo mamá mamá fuerza martín fuerza martín la verdad lo felicito eh la me llevo un crecimiento muy grande personal aprendí cada uno muchísimo gracias de verdad gracias y me hicieron pasar días re lindos no por mal que no la pintura fue esta fue esta ¿sabes? ¿sabes? ay ya quiero salir brother no me vas a saludar orgulloso de ti orgulloso de ti te deseo de todo corazón muchos besos muchos abrazos y sé que te espero una muy buena vida gracias aplausos a largo consejo ahora cuando vas ahí no cantes el yo no sé mañana porque ya sabemos quién está hasta el último día no sé lo que quieras porque después te vas a comer un mardeado nada lo que vos quieras no 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 transforma yo sí sé mañana quién va a estar aquí claro claro pero aclaralo yo sí sé mañana bueno 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 ahí canto eso chicos bueno muchísimas gracias por todo chau mi amor chau bebé hermoso te amo ver ahora no tenemos que ver el culo no 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 quedaste quedaste mi reemplazo está contenta mi reemplazo está loca te aguardo también ¿estás contenta Emiliana? sube el agua sí yo vos te tranquilo saluda 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 mi reemplazo yo te mando chau mi amor te amo saluda a la sol King chau mi amor te amo bebé chau mi reemplazo escuchar escuchar nunca se escuchó desde acá escuchar nada más que cante que cante que cante pero decílo cantá yo sí si yo sí sé mañana cántalo eh bueno chau chicos suerte boludo yo también espero que seamos muy buenos amigos afuera todos los cuatro fue un gusto igualmente mucha suerte ¿sí? perdónen por mí si, no por favor si queda que crees mira bueno mira la soy tantito te felicito muchas gracias te felicito a vos por si la verdad hiciste llegaste y muy bien Nos quedamos los cuatro, pero crees que son una tienda. ¡Disfrutad! ¡Chao, mi amor! ¡Chao, mi vida! ¡Chao! A ver, chicos. ¡Yo sí sé mañana! ¡Yo sí sé mañana! ¡Quién va a estar aquí! ¡Vamos! 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 ¡Chau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chicos, estoy nerviosa! ¡Chau! Escuchá, escuchá, escuchá. Dejanos escuchar esto, brother, nada más, por favor. ¡Uy! ¡Cuánta emoción! Un largo camino hemos recorrido, pero ya están los cuatro... ... ...